de esa vez está aquí ahora si ahí pasa el ferrocarril es ya pasar ya no ya no ya no por él no como le dicen la empresa fue vendida si hay lactanes y culebra te digo cuantas familias son aquí pues nada más estoy yo y mi hija aparte los vecinos los vecinos también deja un clima de inseguridad si baja el clima aquí la temperatura si mucho por eso mismo es lo que pido por el monte que está hacia este lado y aparte hemos comentado la humedad si la humedad ya ves cómo está el clima ahorita cómo se siente